De cuatro hijos, de hijos y de nietos, esta traducción se ha ido manifestando y trasladando la generación en generación, mientras un trasgadreca viva, mientras un jaume de gente ejita, mientras un habitante de San Francisco trajo la perdida y el carnaval tendrá vida. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.